Vamos a transformar el niño, vamos así, Catrina y Anderleño, de negritos, el esposo de la Catrina. De la muerte, a ver, y la niña, de bruja, es una bruja muy linda, a ver, bueno, a ver, a ver, hijo, rato, te dije, de lavadora para tu madre, a ver, con los aplausos vamos a ver quién ganó, ok, ¿está bien? ¿Les parece bien? Sí. ¿No? Sí. A ver, a ver, un aplauso aquí para el pool de Drácula. A ver, para mí, ¿qué más? ¿Para mí? Yo lo participo, a ver, ¿para la princesa? ¿Te daño salmónico? A ver, ¿para la garguela? Sí, te dije, traete a la familia. ¿La lavadora? ¿La detective? Sí, esa, tercera llamada, tercera llamada. A ver, ¿me animo a llena por lugar? Para el transformer. ¿Qué chare? La Catrina. A ver, 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 Ángel Negro. El segundo héroe. La bruja, la brujita linda. Tendrán que nivelar a varios. ¿No? ¿Alguien que diga? No, no. A ver. Pues. Yo veo que somos muchos. A ver. Les doy entre. Ángel Negro. La Catrina. Mickey Mouse. Y aquí es el. El esposo de la Catrina. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí va, por ahí va la cosa. Y lo demás, pues. Gracias por participar. En el próximo año. A ver, DJ. La foto para el DJ. ¿No? ¿Sí? No. Ya. Se quedan sin batería los celulares. Ahí está bien. Ok. Bueno. Gracias por participar. El próximo año. A ver. La brujita. También se quedan. El DJ no, no. El DJ no participa. El rap de aquí. Que si va a ir, ¿no? Ah, no. Pues va a caer con Mickey Mouse. Ok. A ver. Un aplauso para Mickey Mouse. Ok. Un aplauso para la Catrina. Eso, está rendido, está rendido. A ver. Ángel Nero. Un aplauso. El niño guapo para Mickey Mouse. Más o tres. A ver. El esposo de la Catrina. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El niño. A ver. Salí la brujita. A ver. Ok. ¿Qué pasamos? Hímosle. Yo lo he vuelvo. Hímosle. A ver. Bueno, pues si hubiera podido la Catrina. ¿De la Catrina? Sí. Ah, ok. A ver. Ok, a ver. Sí, sí, sí. A ver. A ver. A ver. Un aplauso para Mickey Mouse. Un aplauso para la brujita. Liga. Se lo llevó la mía, ¿no? Se lo llevó la brujita. ¿Está de acuerdo o no? Mickey Mouse. No, no. Ya, bien. ¿Quién? ¿Se lo lleva aquí? Ok. A ver. Ya tenemos ganador. A ver. Mickey Mouse. No se van al grabador, pero se llevaron algo. ¿Ok? Ok. A ver. No se van alänná. ¡No se van al grabador! Ya tenemos ganador. Ya tenemos ganador. Ya tenemos ganador. ¡Sí! Tienen ganador. ¡No se van al ganador! ¡Ja! 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 no te toca perder dices que te la preste a ver ahora si decimos ya hay ganado no se preocupen una foto del lgm o del animador o de lgm a ver vamos a empezar aqui por las damas a ver vamos a empezar por las damas un aplauso para mi A ver, un aplauso aquí para Ángel Bello. Un aplauso para la Catrina. Para el esposo de la Catrina. A ver, el tercer lugar está entre las dos manos. El tercer lugar está entre las dos manos. Sí. Sí. No. No. A ver, una vez más. A ver. A ver, una vez más. A ver, Ángel Bello. Un aplauso para Ángel Bello. Para la Catrina. Para el esposo de la Catrina. A ver, ¿aquí está el primer lugar? No. No. ¿Eh? A ver, a ver. A ver, el segundo lugar. El tercer lugar está entre ellas. ¿Está bien? Ok. Ok. Bueno, acaban de decir que en el segundo lugar. A ver. ¿Es lo mismo? Sí. A ver, vamos, hay que probarla aquí. A ver, a ver, hay que probarla a la regalo. ¿Qué que quiere? ¿Qué regalo quiere? ¿Cuál es lo mismo? La regalo. La regalo. La regalo. La regalo. Eso, a ver, vamos a hacerle crédito al premio, a primer lugar, un aplauso, un aplauso así para la esposa de la Cristina, y yo en primer lugar, a ver, segundo lugar, una banquilla, a ver, ¿quien tiene cargo ustedes dos? ¿quien tiene cargo? ¿ah, si? ¿cómo le quedo yo? A ver, a ver, a ver, ok, bueno, ok, un aplauso aquí a ver, para los participantes, ¿eh? ¿tampoco lo dirían que lo van a querer? ¿no? ¿tampoco lo dirían? Ok, a ver, que siga la fiesta, que siga la fiesta, esto no termina.